Hola a todos y a todas, esta semana recién estábamos en el Día Internacional de la Mujer y es muy importante que en un mundo que sigue siendo bastante patriarcal podamos criar niñas felices y empoderadas. Una niña criada desde el afecto, el cuidado y la autonomía será una mujer triunfadora que pueda contribuir a un mundo mejor. Hoy en día resulta más necesario que nunca aprender a criar niñas felices y empoderadas. ¿Por qué? Porque haremos de ellas individuos más íntegros y capaces el día de mañana, independientemente de lo que desean hacer con su vida. ¿Qué debes saber como familia? El empoderamiento se define como la ganancia de poder a través de la seguridad, la autoestima e independencia para el manejo de situaciones. El empoderamiento en las niñas permite que se expresen con mayor facilidad y que conozcan desde muy pequeñas tanto sus derechos y deberes. Las niñas que crecen en un hogar donde sus opiniones cuentan obtienen mayor confianza y seguridad en sí mismas. De igual manera no temerán expresar sus opiniones u oposición, tampoco cederán ante cualquier planteamiento que vulnere o pretenda violar sus derechos. Poder de amar y de sentirse amadas. El amor es el eje fundamental de todo plan de crianza. Las niñas y niños deben sentirse amados y respetados por sus familiares, al igual que sentir que pueden transmitir su afecto sin obstáculos ni burlas. Poder de ser ellas mismas. Evitar la crianza con etiquetas y el establecimiento de estereotipos de género es darles a ellas el poder de definirse alrededor de sí mismas, el poder de planificar su futuro. Está demostrado que el diseño de un plan de vida a temprana edad permite que los niños tracen un norte del que es muy difícil desviarse y logren llegar a la adultez con un éxito, felicidad y confianza en sus ideales. Conversar con los hijos sobre el futuro, sobre sus intereses, pasiones e ilusiones. En las niñas un plan de vida impide la deserción escolar, el embarazo precoz y el inicio no informado o traumático de la sexualidad. El poder de desarrollo. La educación es uno de los indicadores más efectivos para calcular el empoderamiento de una niña, pues a mayor educación, mayor capacidad de tener el control social, económico, profesional y personal de sus vidas.